Buenas tardes, Jean Giraldo. Oferta de empleos en las cajas de compensación y una convocatoria de nuevos talentos para el arte en la hora de las oportunidades. Hora 13 Noticias. La convocatoria para nuevos talentos en las modalidades sala, vitrina y radioarte está dirigida a artistas residentes en Antioquia entre 18 y 40 años de edad. La participación puede ser individual o colectiva. Los interesados se pueden inscribir en la página nuevostalentosenelarte.com Confama presenta vacantes laborales. Para Medellín y el Valle de Aburrá se requieren bachilleres para abastecimiento de materiales, agente bilingüe y asesor de servicio al cliente, para el oriente líder de punto de venta, para Urabá un internista y para suroeste personal de seguridad y salud en el trabajo. Más información en www.confama.com La Feria del Empleo de Confenalco Antioquia tiene 100 oportunidades laborales para bachilleres, técnicos y tecnólogos en el Valle de Aburrá en áreas comerciales y administrativas. La cita es mañana desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la Agencia de Empleo ubicada en el Parque Bolívar. También se puede acceder a través de www.confenalcoantioquia.com.co Gracias por ver el video.